¿Por qué te enamoraste como una imbécil? Lo teníamos todo. Pero es lo más importante. Te fuiste y te llevaste las ideas. Y el agua. Me dejaste vacía. Y lo perdí todo. ¿Por qué te fuiste? Y ya lo sabes. Teníamos el tesoro agarrado con las dos manos. Una era la tuya y la otra mía. Ya lo has visto. Sin mí no eres nada.